El empuje de la banca ha permitido al IBEX 35 seguir con la racha alcista con la que comenzó 2018. El índice se ha apuntado una subida del 0,5% semanal, lo que le acerca todavía más a los 10.500 puntos. Solo la debilidad de Telefónica e Inditex les ha impedido conquistar estos puntos. Este viernes ha subido un 0,24%. Hoy día ha sido el valor que ha registrado la mayor subida, un avance superior al 4%. Le ha acompañado en la parte alta ArcelorMittal que ha recibido un buen informe de Deutsche Bank. En el lado de las caídas, Ferrovial ha sido el farolillo rojo de la sesión con un retroceso del 1,5%. Le han acompañado Técnicas Reunidas y CELNEX. En el mercado continuo, Abeno ha sido el gran protagonista debido a que la Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula directiva del cobro de indemnizaciones. Sin embargo, el verdadero protagonista ha sido el euro, que se ha disparado hasta los 1,21 dólares por primera vez desde 2014. Esta hazaña se debe a dos razones. La primera, las actas del BCE de ayer, que dejaron claro que está todo listo para una subida de tipos. Y por otro lado, el principio de acuerdo al que han llegado Angela Merkel y Martin Schulz para formar una gran coalición en el gobierno alemán. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.